En sustitución del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Bruselas, la vicepresidenta Raquel Peña, junto a representantes del Ministerio Público, los altos mandos militares, el ministro de Interior y Policía, así como el director de los planes sociales del gobierno, iniciaron el encuentro pasadas las 10 a.m. Hoy fue también una reunión muy productiva, en donde cada uno de los organismos y de las instituciones que participan, pues expresaron y dieron cuáles han sido sus avances y cuáles son las estrategias a seguir para seguir trabajando, como les repito, en búsqueda de que cada día todos los dominicanos y las dominicanas podamos tener una mejor seguridad ciudadana. La acompañaron el jefe de la Policía Nacional, Alberto Ten, el director de los programas sociales del gobierno, Tony Peña Guava, donde también anunció la puesta en marcha de un plan dirigido a los jóvenes que este último estará gestando. Es un programa que se llama 1424, del cual yo he sido testigo y lo he acompañado realmente en varios de las aperturas de esos centros. En otro orden, la vicepresidenta garantizó el suministro de los medicamentos y tratamientos de alto costo ante la crisis que se ha generado en el país con este tema. Xiomara González informó.